Ahora les compartimos que cada vez son más los hidalguenses, afortunadamente que se suben a las diferentes iniciativas que se toman para apoyar ante esta contingencia de COVID-19. Veamos algunos ejemplos. Fernando Galván, oriundo de Tlanchinol, es una historia más de solidaridad ante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. A través de una plataforma digital, ofrece información inmediata acerca de todo lo relacionado al tema de COVID. A raíz de observar que la gente en Facebook estaba tratando de ayudar desde sus medios, fue específicamente cuando vi que los médicos estaban brindando su tiempo libre para atender las preguntas de la población, que se me ocurrió que necesitábamos replicar ese sistema, pero sin depender necesariamente de los médicos y que fuera altamente escalable, que pudiéramos atender a mucha gente en todo el país. Es un chatbot con inteligencia artificial, como tal no es una aplicación, sino que vive en una aplicación, en este caso en Facebook Messenger. Para poder entrar en contacto, interactuar con él, simplemente hay que entrar a su página que es facebook.com.informacioncovid19 y ya, le mandas un mensaje e inmediatamente te empieza a atender, te toma unos datos básicos para estadística y ya le puedes hacer las preguntas que quieras. Bajo los índices de incremento de fake news, esta iniciativa pretende erradicar la desinformación. Lanzamos el 25 de marzo y hasta este momento llevamos alrededor de 20 mil consultas que no solamente se han dado en el Estado de Hidalgo, ni siquiera en la República Mexicana, sino que ya hemos tenido interacciones en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Colombia, Guatemala, etc. El objetivo en sí es disminuir la carga del sector salud, porque sabemos que, sobre todo ahorita que ya se declaró la fase 3 y que los contagios van a empezar a incrementar, el sector salud se puede ver rebasado por consultas que no necesariamente van a ser de COVID. Entonces la idea era quitarle la carga al sector salud y dado que fue un esfuerzo que se hizo en comunidad, con mucha gente que nos apoyó, pues no hay ningún costo. Al ser un proyecto de inteligencia artificial, la ciudadanía puede sumarse usando y compartiendo esta plataforma informativa. Todas las respuestas fueron supervisadas por médicos, en primer lugar, dentro del equipo de colaboradores hubo alrededor de 7 médicos, y fueron tomadas de sitios oficiales de la OMS, de la CDC y de la página de gobierno federal. Hay un esfuerzo, gobierno, tanto estatal como federal y municipal, se están preparando para hacer lo mejor ante esto, sin embargo, nuestra forma de ayudarles es quedándonos en casa para poder disminuir la cantidad de contagios. Con imágenes de Aldo Pulvo para Hidalgo Noticias, reportó Sarife Bravo.